Perú Número 1 Hemos logrado posicionarnos como Perú como el país con mayor diversidad de aves del mundo 1.879 especies nos posicionan sobre países hermanos como Colombia, Brasil y que es un logro importante para nuestro país porque este es un país megadiverso Hay personas que vienen aquí a Perú y ya tienen en el bolsillo 8.000 especies, o sea, observadas Entonces cada vez que ven una nueva es alegría, la gente hasta incluso bota lágrimas por ver esa especie y nada para ellos